Hola, la receta de hoy es una receta muy rica, muy sabrosa. Vamos a hacer un budín de maíz con naranjas. Mira, esta receta es espectacular para usted comerla y tomar un té o su café ahí en desayuno o en el café de la tarde, que sea, ¿sí? Y la receta es muy fácil. Entonces vamos a poner aquí en una licuadora cinco huevos enteros, ¿sí? Después de eso vamos a agregar acá 240 mililitros de jugo de naranja y también 200 mililitros de aceite. Este aceite yo voy a utilizar un aceite de maíz o de girasol. Vamos a batir bien hasta que se quede bien cremoso. Después de eso vamos a agregar 300 gramos de azúcar y batir nuevamente, licuar nuevamente ahí en la licuadora, ¿sí? Es importante en este segundo proceso licuar bien para derritir el azúcar, para no que tenga ningún cristal de azúcar. Después de eso, en un bol vamos a poner aquí esta mezcla de la licuadora. Vamos a agregar la cáscara rallada de tres naranjas, ¿sí? Vamos a agregar también acá 260 gramos de harina de maíz. Yo utilizo generalmente esta harina del maíz amarillo que es muy fina. Puede ser la gruesa también porque a veces en su país no se encuentra, pero yo a mí me gusta más con esta fina, ¿sí? Entonces vamos a agregar 260 gramos de harina de maíz. Vamos a agregar 140 gramos de harina de trigo y 15 gramos de polvo para hornear. Mezclar todo y está lista nuestra masa, ¿sí? Vamos acá a utilizar un molde. Vamos a poner el desmoldante acá en el fondo y después poner ahí nuestra masa. Vamos a llevar el horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos ahí unos 50 minutos, ¿sí? Si su molde es como de pudín que tiene un hueco en medio, se puede hornear más rápido. Esta, como no hay el hueco en medio, demora un ratito más, ¿sí? En cuanto vamos horneando ahí nuestro budín, vamos a hacer una cobertura, ¿sí? Como una jalea para poner arriba de él. Entonces para eso vamos a poner acá en una olla, vamos a poner 50 gramos de azúcar refinada. Puede ser el azúcar cristal también. Vamos a agregar 12 gramos de amido de maíz. Mezclar bien. Agregar 240 mililitros de jugo de naranja y cáscara de una o dos naranjas. Y vamos a llevar al fuego para cocinar. Vamos mezclando siempre hasta obtener una jalea. Cuando usted mirar que tiene esta jalea, ahí está en este punto, usted va a sacar del fuego y dejar enfriar. Después que nuestro pastel esté horneado, vamos a sacar, poner arriba de una rejilla para que se enfríe. Y después de enfriar, vamos a poner acá en un plato y con la ayuda de un pincel, vamos ahí a poner aplicación, hacer la aplicación de nuestra jalea ahí arriba de todo nuestro pastel. Entonces, el pastel se queda así con este brillo, con la cara de un pastel de panadería. Es una óptima opción para usted hacer para ventas así, para vender todos los días, para el final de semana, para el desayuno, para el té. O sea, es una opción muy rica y muy fácil para usted hacer. ¿Usted gusta de hacer pasteles así en la licuadora, que son más rápidos, que no es necesario batidora ni nada de eso? Si te gusta, me deja aquí en los comentarios. Y si te gusta, quiero saber también cuál es el sabor del próximo pastel que usted quiere aprender aquí en mi canal.